El Señor de la Amargura El Señor de la Amargura representa el dolor, angustia y amargura que padeció Jesucristo en su camino a la crucifixión. La imagen que carga la cruz a cuestas tiene rostro con expresión de sufrimiento y con la mirada al cielo. Cuenta la historia que esta imagen llegó al distrito de los Andenes Floridos, Pauquerpata, por el año de 1535. Y es en 1600 donde empieza su veneración. Señor de la Amargura, patrono, jurado y custodio de esta tierra bendita, de Arequipa. El Señor de la Amargura nos recuerda el dolor que Cristo sufrió camino al Calvario, luego de ser flagelado de manera inhumana, lacerada su cabeza con las espinas y cargando un pesado madero, la cruz de toda la humanidad. Son los pobladores más humildes, trabajadores del campo y la chacra, los que iniciaron la devoción. Pero a medida que el tiempo transcurría y la festividad era más concurrida, no podían sostener los gastos que representaba. Es así que convocan a sus patrones, quienes podían costear los gastos y donar ofrendas como andas nuevas y otros. Con lo cual, la festividad fue creciendo y hoy en día es una de las más importantes tradiciones de Arequipa. ¡Suscríbete al canal!